Producciones Mikey Tropical Se me va a hacer difícil pensarla en otra cama gozándose desnuda ante un desconocido con quien va a tener sexo pero no hará el amor como lo hacía conmigo Se me va a hacer difícil tener que imaginarte y serán otras malas las que hoy toquen su cuerpo pero tuvo razón cuando la tuve aquí me porté como un cerdo ¿Cómo cambian las cocos? Ayer tan solo la llenaba de depresión que nota mía me portaba como un beso y hoy que la veo como otro me está pegando rejeción ¿Cómo cambian las cocos? Hoy doy la vida por tenerte en ella un beso me siento un perro en barrio aquello contemplando que otro perro maldito que otro maldito perro se ha robado mi hueso Se me va a hacer difícil pensarla en otra cama gozándose desnuda ante un desconocido con quien va a tener sexo pero no hará el amor como lo hacía conmigo se me va a tener sexo Se me va a hacer difícil tener que imaginarte y serán otras malas las que hoy toquen su cuerpo pero tuvo razón cuando la tuve aquí me porté como un beso ¿Cómo cambian las cocos? Ayer tan solo la llenaba de depresión de nota mía me portaba como un beso y hoy que la veo como otro me está pegando rejeción ¿Cómo cambian las cocos? Hoy doy la vida por tenerte en ella un beso me siento un perro en barrio aquello contemplando de otro perro maldito y otro maldito perro se ha robado mi hueso Amor, amor, amor Amor, amor Amor, amor, amor